Continuamos esta tarde, la jornada del fútbol nacional tuvo un partido a la una, la Universidad de Costa Rica recibió a Uruguay de Coronado, en el estadio ecológico, los locales se metieron arriba en el marcador primero con Jonathan Zibaja, apenas en cinco minutos de compromiso, ahí está el remate cruzado por parte de Zibaja, y así se estaba adelantando el conjunto académico Kevin Briceño, poco pudo hacer, pero cinco minutos más tarde va a llegar este centro, y un defensa que se ha convertido en un verdadero goleador para el conjunto lechero, Keiner Brown de cabeza ponía así al 10 el empate a un tanto, una vez más el centro, y el alto Keiner Brown impone su potencia, su condición para colocar el empate, pero faltando 17 minutos para que concluya el partido, la Universidad de Costa Rica va a sumar otra victoria, sigue invicto la U, cinco empates, dos triunfos, este ante Uruguay de Coronado lo firma Lucas Emanuel, y así el equipo de la Universidad de Costa Rica se lleva los tres puntos en casa ante Uruguay de Coronado.